Aquí tenemos las sabias de un buen ingeniero Salvador Colanco que nos va a decir en que consiste este tratamiento de fertilización Adelante ingeniero Que tal amigos, compañeros, compañeros Estamos haciendo una mezcla física donde incluimos una fuente de nitrógeno una fuente de fósforo también potasio y estamos agregando microelementos y también ácidos únicos ¿Con qué finalidad estamos haciendo esta mezcla? Es principalmente para la etapa final, la etapa de llenado Recordemos que la caña come mucho potasio y también un poco de nitrógeno y va complejado con microelementos y con ácidos únicos Entonces esta mezcla física el fundamento de hacerla es para hacer un buen llenado, un buen peso canutos grandes, canutos gruesos ¿Por qué? Porque va muy alta en potasio Entonces este los invitamos las fuentes que estamos utilizando son este de una empresa ¿Cómo se llama? Eurochem de la empresa de Eurochem pero es de origen ruso Sale entonces este microelementos ácidos únicos DE LA BUEN DI Y Gracias.